La bicicrocista Mariana Pajón y el atleta Anthony Zambrano, medallistas de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, fueron elegidos como los deportistas del año en Colombia por el diario El Espectador. Dijo el atleta Anthony Zambrano, ganador de la medalla de plata en Tokio, en la prueba de los 400 metros, que para él es un honor haber sido escogido como el deportista del año y que es una motivación para seguir logrando todos sus sueños. Junto Zambrano fue premiada Pajón, doble campeona olímpica de bicicloss en Londres 2012 y Río 2016, que en los Juegos de Tokio se quedó con la plata en su modalidad. El segundo lugar en el deportista del año lo ocupó el ciclista Egan Bernal, del Ineos, quien a sus 24 años se coronó campeón del Giro de Italia, trofeo que sumó al título de ganador del Tour de Francia en 2019. El escalador se prepara en estos días junto a su equipo para la temporada de 2022 y por eso el premio lo recibió su madre Flor Gómez. El tercer deportista del año de la elección del Espectador, con el patrocinio de Movistar, fue el bolseador Oscar Rivas, de 34 años, que en octubre pasado en Canadá se proclamó campeón mundial.